El impuesto ya está aprobado por el Consejo General del INE, dividido en dos partes, una de ellas vinculado con el dinero que se entregará a partidos políticos, que son en términos generales y en números cerrados, siete mil millones de pesos y lo que el Instituto Nacional Electoral está solicitando, sí es muy importante que lo digamos en la lógica de un anteproyecto, es decir, tiene que pasar todavía por la Cámara de Diputados, si ellos decidirán si le dan o no todo el dinero que está solicitando el Instituto Nacional Electoral, más o menos dieciocho mil doscientos y tantos millones, miles de millones de pesos. En términos integrales son veinticinco mil millones de pesos, pero es muy importante que lo de, que digamos que es a nivel federal. El día de mañana inicia el local aquí en San Luis Potosí y el día ocho de septiembre inicia el proceso federal. Casi ochenta y tres mil ciudadanos por primera vez van a votar en San Luis Potosí. Esto solo es con corte al quince de agosto.